Continuamos con DC4 Estamos de regreso con más información y vamos a revisar en este momento lo que se está haciendo viral en las redes sociales Imagínense estar en un concierto de Bad Bunny y en eso, ¿quién aparece nada más y nada menos que LeBron James? ¿Quién recitó la famosa canción Calladita? Así, cantó junto a este reconocido artista Y miren lo que le pasó a este reportero mientras cubría el europeo de balón mano ¡Uy! Cuidado, cuidado, el ubicarse donde no era indicado Lo bueno fue que tuvo una buena reacción y continuó como si nada, los gajes de lo físico Para que tengamos cuidado donde nos paramos Y miren esta broma de cumpleaños Se escondió dentro de la secadora a la espera de que pasara su compañero Y cuando este pasó, así lo sorprendió para felicitarlo en su cumpleaños Bueno, primero, obviamente no podía contener la risa Y Arturo Vidal compartió este hermoso momento con su hijo Donde también nos dejó ver todo lo que puede hacer con un balón Y así llegaba su pequeño hijo luego a darle un abrazo El rey Arturo, como es muy bien conocido también En el mundo Y miren la amarilla más insólita Todo por irse a ver lo que estaba sucediendo en el bar a escondidas El árbitro finalmente lo logra ver ahí atrás Se espiando y le muestra la tarjeta a María Cosas que pasan en el fútbol Pero tenemos más información Así es, Ale, tenemos más información Y esto en cuanto al Rally Dakar Ya que Fernando Alonso sufrió un impresionante accidente en la décima etapa Apenas había pasado un kilómetro desde la salida Fernando Alonso llega demasiado rápido A una de las tan temidas para los pilotos de unas cortadas Que se entiende muy bien desde esta toma En vez de continuar suavemente se transforma en un barranco Su Toyota da dos vueltas de campana Aunque cae en buena posición Los daños Frontal, faros, daños en el techo Dos ruedas reventadas que Alonso y Marcoma reparan Suspensión y dirección tocadas Y sobre todo el parabrisas Sin él han tenido que hacer el resto de la etapa Aunque para su alivio ha sido neutralizada a la mitad del recorrido por el viento Nada más empezar tuvimos ahí el vuelco Y eso nos puso un poco con el pie cambiado para la etapa Pero en general creo que ha sido un buen día No nos ha pasado nada, estamos aquí Tengo tanta suerte de seguir en el Dakar Y de estar en una carrera dura Y que te lo demuestra cada día Pero no nos rendimos Y no hemos venido tampoco de aquí a pasear Salimos a la carrera, intentamos hacer buenos tiempos Intentamos ganar etapas, intentamos hacerlo bien La noticia es que estamos aquí Y que estamos el 14 en la general Y podía haber sido peor En el mismo punto el chipriota Starikovic Tomó la duna de frente y su caída libre de unos cuatro pisos Causó daños en su espalda Tuvo que ser evacuado en helicóptero Son los peligros escondidos del Dakar De ellos y de los máximos favoritos Se ha vuelto a escapar Carlos Sainz Más que nunca en su apodo, el matador Ayer perdió casi toda su ventaja Pero hoy ha salido con el cuchillo entre los dientes 12 minutos a su compañero Peter Ansel Y 18 a la tilla Un golpe a la mesa a solo dos días del final Hoy ha sido un día bueno Igual que ayer fue un día malo Pues ha sido un día bueno Tenemos un pequeño problema En la parte delantera del coche Que hemos aterrizado un poco fuerte Después de un gran salto ¿Tenías hacer algo, repararlos? Yo creo que va a ser complicado Prohibida la asistencia hoy Los propios pilotos tendrán que reparar sus coches Bueno, eso es con respecto al rally de Dakar Que cada vez se pone más emocionante Pero lamentablemente están aconteciendo situaciones Que bien sabemos El incendio grave que está sufriendo Australia Está causando incluso problemas a nivel del tenis Hace poco una tenista se tuvo que retirar de un partido Por los altos niveles de contaminación dentro de la duela Pero bueno, evidentemente los tenistas Tenían que unirse en contra de esa situación O para intentar ir en contra de esa situación Nadal y Federer tienen también parte en ese compromiso Nadal dona dinero junto a Federer Que aportó también puntazos en la exhibición Ningún grande quiso faltar al evento benéfico El 1 y 2 del mundo Fueron los que más espectáculo dieron Con indicaciones de Rafa para Djokovic así de peculiares Intentaban hacer olvidar un poco La terrible situación que se vive fuera Y mientras los aficionados pasean con mascarillas por el humo Jakubovic recuerda lo mal que lo pasó antes de retirarse El Open de Australia arranca marcado por el drama de los incendios Bueno, la expectativa y seguimos pidiendo Porque las cosas en Australia pues logran mejorarse Pero también la única medallista olímpica Se llama Kimia Ali Kadei y es la única mujer Iraní ha decidido retirarse de cualquier actividad deportiva Bajo la bandera de Irán Hasta que se logren resolver la tensa situación política De este país Y también hasta que logren frenarse los bombardeos Que hasta el momento siguen siendo constantes En la zona del continente Así que a la expectativa de que pueda suceder con esa atleta Y continuamos con más información La NBA Hay importantes incidencias Pero eso más adelante El día de mañana Vamos a comentar porque se terminó Comentamos el día después Tenemos poco tiempo Gracias por su sintonía Vamos a el resultado de la encuesta Que dice de la siguiente manera, Diana Las electras enfrentarán a Islandia el próximo domingo Podrán sacar la victoria Si el 30.7% No el 69.3% Eso opina la afición En cuanto a ese partido de entrenamiento Que se realizará en Carson El día domingo Les agradecemos por su sintonía Buenas tardes, Ale Buenas tardes, Diana Y buenas tardes a usted Por obviamente haber estado con nosotros Pase una feliz tarde Y nos vemos mañana